Hola, soy la arquitecta Paola del Pozo, mi tienda se llama Modega Design Shop, y todo el concepto es apoyo al diseño mexicano. Tengo muebles, diseño industrial, diseño gráfico, hago también proyectos de diseño de interiores, y todo la filosofía de la tienda es apoyar al diseño mexicano, a los diseñadores jóvenes y darles una plataforma para que puedan vender sus productos y crecer en sus tiendas. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!